Bien amigos, pues estamos ya nuevamente aquí en The Sacks Arte Gallery Sacks de Arte Gallery y bueno pues estamos viendo esta pieza de nuestro amigo Dagoun Que bueno pues él está viendo a esta tortuga laud Porque se nota en las características como va entrando al mar O más bien viene nadando en el mar y se va a acercar a la arena A depositar sus huevos o ya los depositó Bueno pues los esperamos el día de mañana 30 de abril Día del Niño A esta gran gran exposición Colore el Arte del Dibujo Tortuga Marina ¿Qué les parece?